¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Pero tú por tu gracia y por tu amor Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos en esta noche Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros Si Padre, si Señor, oh te damos un abrazo Te damos un abrazo Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé Y sé que transformado Yo seré Oh 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 Yo sé Yo sé que estás aquí 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 Con mi fe Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado yo seré 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 Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Con tu poder Llena mi Con tu amor Y lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Lléname, 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 con tu poder, lléname, 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 y con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu amor Espíritu de tu, ven sobre mi Lléname mi vida, lléname mi alma Ven y lléname, 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 lléname Espíritu de tu, Espíritu de Dios Ven, lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Sanando heridas Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria está aquí Sanando heridas Sanando heridas Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Aquí estoy 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 Cuando estás solo Y no quieres seguir Mira bien Aquí estoy Y si el sol se te ha nublado Y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy Como estás solo y no quieres seguir Mira, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a un bebé y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a un bebé y no encuentras la verdad Aquí estoy Aquí estoy en tus problemas y tu llanto Cuando ríes, cuando lloras Siempre he estado aquí No te he dejado Contigo esto Y aunque no veas No me escuches A tu lado yo estoy Y no te dejaré Y aunque no veas No me escuches A tu lado yo estoy Y no te dejaré Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Cuando miras a un bebé y no encuentras la verdad Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Cuando miras a un bebé y no encuentras la verdad Aquí estoy Aquí estoy Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Curándome Cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Hay una unción aquí Curándome Cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma se está llenando Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando Mi espíritu y mi alma se está llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Música Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida no jamás será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida no jamás será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Música Música Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Por un minuto nada más De tu gloria De tu fragancia De tu poder De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Hambre de ti Jesús Tengo hambre de ti Ambre de ti Jesús Es por ti Que puedo sonreír En medio de todo Y tu amor Me hace tan feliz Amado Jesús Nada me podrá separar De tu amor De tu fidelidad Ni la vida ni la muerte Y en lo alto Lo profundo Lo presente Y lo porvenir Me separará de ti Sé Sé Que nada me separará De ti Bajo tus alas Bajo tus alas Llévame a la roca Que es más alta Que yo Y escóndeme En el hueco De tu mano Ahí te pude Ahí te pude Oh 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 No, no, no Ni el dolor ni enfermedades Principados potestades No me alejarán de tu amor Nada me separará Nada me separará Nada me separará de ti Nada me separará Nada me separará Nada me separará de ti Tu amor es mi refugio Mi fortaleza Nada me alejará de ti No, no, no ... No, 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 no Gracias.